Si tu Mac de repente, de la nada, se puso estúpidamente lenta, el día de hoy te tengo la solución. Es justo lo que me acaba de pasar con mi MacBook. Todo estaba funcionando bien, sinceramente no recordaba qué era lo que le había hecho a la computadora un día antes. La apagué, me fui a dormir como si nada y al siguiente día cuando intenté encenderla, se tomó más de dos horas en encender. Y cuando al fin logré que encendiera, se empezó a comportar de una manera súper torpe. No podía hacer absolutamente nada, incluso mover el cursor me tomaba tiempo. Fue entonces que empecé a buscar en línea, comencé a preocuparme si es que le había entrado algún tipo de virus o si es que necesitaba comprarme otra MacBook porque esta simplemente ya no funcionaba. Si tú estás en la misma situación en la cual me encontraba yo, te invito a que te quedes a ver este video. Y aquí el día de hoy, te voy a enseñar qué fue lo que moviste y qué fue lo que hiciste para que tu computadora se pusiera estúpidamente lenta. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el video del día de hoy? Y bueno, para hacer esto no les voy a quitar mucho su tiempo, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es entrar a esos ajustes de su Mac. Y una vez estando dentro de esos ajustes, le vamos a dar clic aquí donde dice Security and Privacy o Seguridad y Privacidad. Y vamos a seleccionar esta opción que dice File Vault. Esta fue la opción que yo encendí y que hizo que mi computadora se volviera lentísima. Básicamente, esta opción lo que hace es encriptar todo el contenido de tu MacBook. Todo lo que tengas dentro de tu disco, esto lo va a encriptar. Al hacer esto, se va a tomar un poco de tiempo. La verdad, yo al momento de activarlo dije, no pues, va a ser muy seguro que tenga todo el contenido de mi MacBook encriptado. Y en caso de que caiga en las manos equivocadas, no van a poder acceder a mis archivos. Porque sí, no pueden acceder a tus archivos, ya que van a necesitar tu contraseña para desencriptar estos archivos. Y eso suena increíble. El problema con esto es que tú vas a apagar tu máquina como si nada y a la hora de encenderla, tu computadora va a tener que trabajar inmensamente para desencriptar todos los archivos. Absolutamente todos, 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 todos los archivos que tengas de todos los folders, de todas las aplicaciones, todo lo va a tener que desencriptar para poder mostrarte esto y que tú lo puedas utilizar como si nada. Cada que creas un nuevo folder, un nuevo archivo o cada que Google Chrome escriba algo dentro de tu disco duro, ¿qué crees? Lo va a tener que encriptar. Y al hacer esto, aparte de correr tus aplicaciones, como ahorita tengo todas estas corriendo dentro de la computadora, son aplicaciones en segundo plano que se necesitan para que la computadora funcione, claro. Bueno, al momento tú de tener activado esta opción, aparte de correr estas opciones, también le vas a dar doble trabajo porque vas a tener que empezar a encriptar cada archivo que se llegue a escribir dentro de tu disco duro. Y para solucionar esto, lo único que tienes que hacer es apagar. Al apagarlo, va a empezar a trabajar de nuevo y hacer su mayor esfuerzo para volver a desencriptar todo y dejarlo como estaba antes de que tú decidieras encriptar todo tu disco duro. Como les había dicho, esta es una opción increíble para las personas que trabajan en lugares de alta seguridad, pero para una persona que utiliza su MacBook normal y así como yo y mi hermana solamente tenemos archivos aquí de la escuela, no necesitas encriptar tu disco duro por completo, a menos que tengas algo que esconderle al gobierno, claro. Y si tu computadora está extremadamente lenta y no tienes encendida esta opción, te voy a dejar en las tarjetitas un video en donde te enseño a cómo es que vas a poder limpiar todos los archivos basura dentro de tu MacBook. La verdad es que vas a encontrar un buen de archivos basura, como no tienes idea. Ha habido personas que me han comentado en ese video que han borrado más de 80 GB de basura. Y si tú desde que compraste tu MacBook jamás le has dado mantenimiento y nunca has limpiado los archivos basura, créeme, después de años vas a juntar GB y GB de basura. Te dejo ese video como les había dicho en las tarjetitas en la parte superior derecha para que puedan acceder a él y igual para que le den mantenimiento a su MacBook una vez hayan solucionado este problema. Simplemente ya no vuelvan a activar esto y pónganle el candadito para que les pida su contraseña y solamente así puedan activarlo. Y bueno, este fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo y si fue así, por favor regálenme un like y ayúdenme a compartir este video para que les ayude a muchísimas más personas. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y te gustaría seguir viendo más contenido como este, que invito a que te suscribas. Lo puedes hacer justo ahí abajo y está el botoncito para suscribirse a un lado de la campana que te invito a que actives para que seas de los primeros en ver este tipo de videos. Y bueno, ahora sí, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Se cuida mucho y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Adiós. 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 y